Hola, buenas tardes a todos. Bien, pues nosotros a la Liga de las Américas vamos como en principio como un premio al trabajo realizado durante la temporada, al éxito brasileño contraamericano, pero no ha bajado vacaciones, como he dicho aparezca en medio ya, creo que se está haciendo un trabajo en el manifesto de Nicaragua, en el que poco a poco tiene que ir apareciendo, tipo aquel año pasado los millones de Managua, este año nosotros le viene apareciendo en el manifesto nicaragüense poco a poco en esas competiciones internacionales, y desde luego pues nuestro objetivo es competir, pelargar partido y dejarlo en acto de Nicaragua. Desde luego, ese crecimiento se tiene que tomar el paso de tiempo, se toca un poco dificil, pero como digo poco a poco vamos a ver si va ocupando su espacio en la plataforma internacional, porque creo que considero que se está haciendo bastante bien las cosas, por lo que no es en el año que yo llevo aquí, por lo que he cogido, por lo que he cogido, por lo que he cogido, por lo que he cogido. Si ahora puedes piden alguna pregunta, por lo que os vamos a hacer, por lo que he cogido para todo, pero bueno es como ya lo que he cogido, por lo que he cogido, por lo que tienen que ponerse en el partido.